Hola, buenas queridos amigos, soy Ruronar y aquí estamos con un novio de Pokémon What's up, y vamos a continuar El otro día nos hicimos en el templo del viento Y hoy nos toca salir y a ver que nos cuentan ¿No me ha dicho esto? Vamos con el vídeo Pues aquí estamos ya en el templo, las afuera del templo Después de haber tratado al Tapu Y vamos a salir a ver que nos cuentan Algo tendrá que decirnos Hola Vale, de momento nada Y ¿dónde tenemos que ir? No tengo ni la menor idea Pero en algún lado habrá que ir, supongo Vale, ah, tenemos que ir Lo que nos dijo el Tapu, tenemos que ir al templo Tenemos que ir al templo, es verdad O sea, ahora otra vez volver a la ciudad Venga, te voy a matar por matarte un poco Vamos a volver atrás Y tenemos que volver al templo Que era la puerta esa de la ciudad de abajo Que nos dejaban pasar Así que ahora volver otra vez Para atrás Ya digo, y lo dije, es un poco, creo que lioso Demasiado lioso Porque pasas por aquí al principio Luego tienes que volver O sea, tienes que bajar hacia la ciudad Luego tienes que volver para atrás Más atrás todavía Luego tienes que volver a bajar al templo Ahora hay que volver otra vez a la ciudad Es un poco tal Déjenme mover huevos Y luego repelente Necesitamos repelentes No sé si hay una clase Lo dije el otro día No sé si también hay una clase o algo para repelentar Que yo no me haya dado cuenta Pero una clase para repelentar No estaría mal, eh Que se hagan menos Pokémon salvajes Está guay la mecánica de los Pokémon salvajes Pero, buah, es muy, para mi gusto Es muy pesado Salen menos que Bueno, salen menos Salen por ahí Pero tanto Pokémon es muy pesado Más si quieres avanzar más rápido Vale, estamos aquí En Ciudad Lotus Vamos directamente hacia Como digo, la parte de la izquierda De aquí Que está el templo del señor este Que está más cerrado Ahí Creo que no es la mejor forma Maximiliana ¿Está la crupier? Sí Ternuritas ¿Habéis despertado ya el Tapu Goco? ¿Vosotras cómo sabéis eso? No digas tan alto, querida Digamos que sé jugar muy bien mis cartas En fin, a lo que nos importa Si entréis por la puerta Solo tendréis la muerte asegurada Sé que el maleste de la ciudad Conozco un atajo Porque habréis de ayudarnos Flogara me perdonó la vida Y ya es suficiente Te he molestado, cara Además, ayudar os implica Estar un paso más cerca de Flogara Y eso siempre está bien Adoro que te sonrojes Vení a vernos Espero Al este Lo venía a verme ¿A dónde? ¿Y este? Como he dicho Quizás bella no es lo mío Siempre he soñado Que soy una bailarina de pequeña Pero Siento que mis bailes No le han sacado sonrisas Nada de diferencia De los de cara Estoy muy desanimada Ojalá alguien apareciese mi talento Vale, no sé Me han dicho que vaya a este O que vaya a verla O voy a verla aquí A la zona A su sitio Por aquí hay una puerta ¿No? En principio Vale, está aquí Supongo que buscarás a cara Deberías apresurarte Seguramente fue al sur En otro desierto ¿Cómo? Pero si es la que me acaba de hablar Y me ha dicho que vaya a este Entonces What the fuck Vale, pero esto no significa Que tengo que ir otra vez Al desierto ahora Vale, a este es esa Y está la puerta Uf, qué raro, ¿no? Lo de las puertas esas Que están como secretas Así con el rayo ese Como un poco raro Que ahora se abra otra zona Bueno, no sé Bueno, es raro Vale Ya sabemos que si en la pared Algo no podemos abrirlo Mientras llegaba Se ha abierto la entrada Por lo visto No estaba muy protegida Pero creo que un cuidado Flogana, te quiero de una pieza No vienes así Me ayuda, no culmina aquí Mery y sus piratas Se han decidido ayudar también Aunque llegaron antes De que volviéseis Os haría algo de tiempo Distriendo las guardias Vale Pues ya estamos Para adentro Grupo Infiltrados Cuidado por donde pisas Oh, casi nos rebalamos Nos sentimos No pasa nada Es algo complicado Subir por las cascadas de arena Un poco bastante De decir verdad Pero es lo que hay No os preocupéis por nosotras Sabemos defendernos Dentro del desierto Está bien, por cierto Sigo sin entender Cómo la gente Lotus no encuentra Esta entrada oculta Rayad la escondió con magia No todos pueden canalizar Eter como tú O como nosotras Y a pesar de poseer magia No cualquiera la puede abrir Solo se puede hacer De Rayad Vale, sorpresa Tendrá cuando se entere De que Maxi Estará de nuestro lado La llamada Maxi Si en el fondo Maxi me dirá No desagrada Simplemente es pesada Cuando se lo propone Entiendo Si en fin Demasiada chachara Por el momento Deberíamos avanzar ¿No crees? Vale Pues avancemos No quiero No quiero No quiero tantos Pokémon Tío Dejarme en paz Tiene que abrir La tienda a ver si Si hay Si hay repelentes Es que no lo sé Si hay repelentes Yo creo que no hay Bueno Vamos bien con Javi Hueso grueso Perfecto Lo que no hemos Es curado Vale Otro sitio Locuro Los rey Ya nos contrató Un poco Después de que Mari huyese Con sus tropas principales Así que de aquí No pasaréis Jugámonos Carbaña Bueno Voy bien con Carbaña Y con Zumbido Perfecto Javi Por eso me gusta mucho Aquacola Roma Vamos con Aquacola He quitado un huevo No No se que era Zubat Raulora Atacamos antes Al mismo nivel Solo más rápido Que Zubat Cosa que me congratula Bastante Me congratula bastante Porque ya digo Este Pokémon es Muy top Vale Caminos Que no había nada Por ahí Por la derecha No se había algo Ahí había un objeto Me imaginaba Voy a tener que ir a por él Voy a tener que ir a por él Por aquí No me pilles tío De verdad Que pesado eres Pesaditos Que lo creo No voy a capturar más Pokémon Porque no Me apetece la verdad Y creo que ya tengo Suficientes Pokémon Vale Por aquí me tiro Creo que ya tengo Suficientes Pokémon Como para Tener buen equipo O sea Ya tengo buen equipo Y para lo que queda de beta Pues podemos seguir Directamente ya con ellos Porque supongo que no quedará Mucho más Cofragius Cofragigus Cofagrigus Yo llamo Cofragius A este Y es Cofagrigus Cofragius Queda guay ¿No? Cofragius ya existe No, no Defensa X Derecha está lo de tirarnos Creo Y por aquí Pelear Tomaré venganza Por lo ocurrido Con Meri Ahora que trabajo Para los Rejata 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 Leticia Remorait Remorait Vamos con Manuel Rejata Para ti Remorait Fuera Saca Saca un Zubat Scragi Vamos con Opi Golpe aéreo Para ti Scragi No lo mata Lo dejo Super bajo De vida Me hace vendita Y me ha revientado Me ha revientado Opi ¿Cuándo evolucionas Amigo? Evolucionas ya Y objeto por aquí Vale Y una escalera No se ven muy bien Estas escaleras Son un poco Valeramente Regulero Vale Por aquí no podemos Bueno, sí Por aquí sí puedo cruzar Y por la izquierda también No, por la izquierda no puedo Sí puedo Y me encuentro Uno de frente Un Quagmire Oh, tablita grande Dame algo bueno Algo bueno Tumbarrocas Es bueno Tumbarrocas es bien Tumbarrocas no está mal No está mal La verdad Por aquí engañas Ay, por aquí también hay un camino Ah, que es este camino Peguison Bartizard Pero, cara Estamos en problemas Encima llevan consigo A muchos piratas Pues que es un poco Slowpoke ¿A quién le ha dicho Slowpoke? O cara a Seidak Basta ambos Si son amigos ya Son colegas Entonces no pensaban atacarnos Lamentábamos el malentendido Pues a ver si escucháis Hacienda gritar Y va por la cría esta Como Riyad se entere Que le hemos traicionado Pueden peligro a nuestros tripulantes No te enojes tanto Zard Y de todos modos Riyad no será un problema Por mucho tiempo No creo que la ballarina Tiene intención de ponerle fin a esto Así es Vinimos a cargarnos De cierto asunto No se lo daréis Ni de coña No quiero que me explote en la cara El cabeza de Voltor Como Bart y yo Muriésemos estos grumetes Que hayan en la deriva No me lo interpretéis Aunque si vosotros Putisteis con Mari Riyad no supondrá problemas Cuidaos Si necesitáis curar vuestros Pokémon Yo os puedo ayudar ¿Sí? Vale Vale entonces tengo pelea Contra Mari Creo que en la final Aunque voy a hacer una cosa primero Que si por aquí Por la derecha Porque tiene pinta De que es objeto de ahí Bueno Voy Uy A pillar esto Ladrón Que me ha robado el corazón Campana concha Campana concha Me gusta campana concha Pero vamos a cambiar de Tal Y le metemos a Aquí Conchi Caraconcha Subimos Y tenemos aquí un objeto Aquí estaba el objeto River Me da igual Y por aquí no hay más Con lo cual La última batalla Contra la señora esta Objeto por aquí Contra la bola Estamos curados Con lo cual Esa curación significa que Debemos de guardar partida Por aquí Por si acaso Y Pelear contra La tía esta ¿No? Contra la pirata Agarrapata No hay más Hay más pelea ¿Cómo has llegado aquí? Bueno da igual Debería caerse para siempre Siga habiendo más Peleaza Se los Se los voy a decir Alguien Es agua Tierra Voy con Eevee Super eficaz Me cago en ti Veinte veces Eh Sopro divino ¿Vale? Ponte el culto Super eficaz otra vez Mira cuando sopro divino Creo que me lo hago Y me curo entero Vale Es verdad que todo sopro divino Que es el gordo Chaval Chaval Chato Hola chato Un rayo por aquí Un rayito para ti Y chato Va poderísima Grande Manuel con rayo McQueen Sigo carga Ibi Ah me quedo con Me quedo con Tajo aéreo Escaldar Creo que lo voy a quitar Porque tengo un agua Y podemos ir Y podemos ir consigo carga Super eficaz Se queda Tajo aéreo Se queda Porque soy volador ahora Aunque porque voy normal Con ataque volador Que solo hace daño Bueno A planta le hace bien A bicho lo hace bien Pero a lucha no hace bien Así que Bueno Y si yo carga Quien hace daño A A veneno A veneno Y a lucha Y lucha tengo tajo aéreo No quiero Sigo carga Prefiero Nada Nada Defensa aferra Fe de alegría Poca broma Tratembro se queda Impresionar se queda Me va a agotar Va a afuera Podría haber quitado hipnosis Bueno Da igual Está bien Está bellísimo Y no evoluciona tampoco Fe de alegría Tiene que evolucionar Bueno No sé cómo evoluciona Tampoco el castigo de arena Me voy a hacer Volucía X Me tiene que evolucionar Talonflame ¿Quién tengo? ¿Qué Pokémon tengo? Me tiene que evolucionar Roma No sé cuándo evoluciona a Goldag Fe de alegría y Opie Me tiene que evolucionar Ya Fe de alegría Le queda una evolución ¿No? Al castigo de arena Gordo Gordote Un Volcarona Uf Un Volcarona En realidad No se contrató Porque después de que Invalid Huyese con sus tropas principales Así que de aquí no pasas ¿Tú qué me da contra el Lord Riyad? Chato ¿Qué pasa chato? Canon Es que hace pupa el bicho este Vamos con Rayo Con Canon Bozarrón Y esas cosas Con cosas de sonido Me hace pupita Vasculín Yo también Yo Rayo Y va afuera también Puede que la... Ah, nada Estamos muy fuertes Con Manuel Oh, por fin Tenemos a Golda Que por eso es solo agua Aunque la gente piensa Que es aguasico Yo también Uno de ellos, gente Soy yo Me han comentado Por los comentarios Que es solo agua Yo pensaba que era psico Pero bueno Golda que es un buen pepino Te mantiene el cabezado Zen Es un buen Trocho mocho Vale, quiero subir arriba A ver qué hay Otro Petrestal Rugido La Cota Power Que me hago yo solo Rugido no me gusta Hostia, Lyron Lyron De Weasel Uy Silicobra, tú Vale Esta guanida aquí Escondida Esta guanida aquí Escondida Que what the fuck Si la Golotus Destaca ese apoyo Entre todos Para lidiar con ese tipo De problemas ¿Y esto la gente quién es? He de luchar incluso Con mi alma Si es necesario What the fuck Harry Potter Me hiciste Vale, un poquito Zumbido ¿Sabes que va fresquísimo Contra ti? Cadabra Nada, nada, nada Zumbidito Reflejo Te vale de verga Adiós Adiós Cadabra Vale Puedo ir por la izquierda Puedo ir por la derecha Porque hay Pokémon aquí también Tío Para unir Déjame en paz Vale, si el camino es el que estaban estos chicos tan majos Es imposible abrir el cofre Pues lo vas a abrir De hecho creo que me voy a quedar con Con agua Ya está Vida espera Ey Tercera nula del noble Un enmascarado se acercó a mi gemelo Y a mí poniéndonos un futuro Próspero para Lotus A la vez que nos emercía De tiempos de dolor Hacia nuestra ciudad Taya se negó a nosotundamente Sin embargo no decidí aceptar Dicha propuesta Mas no podía correr el riesgo De que Tager fuera en mi contra Los encerré En los calabozos Que se pudra Si es incapaz de velar por sus tierras Déjame en paz Ah, la verdad es que son buenos Pawn y Arjonets Son muy buenos Pokémon Octavos son los mensajeros Las catástrofes han comenzado Nuestra ciudad empieza a verse rodeada Por una fuerte tormenta de arena Y un sol desgarrador Tanto que hasta para la misma gente El desierto está siendo una noticia Vivir tranquilamente Pero ni ver nada que temer Podremos el plan en marcha justo ahora Right now Venga, entramos aquí ¿Cuánto llevamos? 15 minutitos Oh Los espíritus de los caídos Se alimentan del odio generado Por nunca haber alcanzado Una paz anterior para descansar El solio puede ser materializado What the fuck La felicidad de unos De las desgracias de otros Dejaré cobrar su venganza O simplemente enterrarse Un recuerdo de una vez ¿Qué cojones? Rimer What? ¿Quién es esta pava? ¿Y por qué estaba oculta? Morgrem Vale Zumbido Cara de Antonia Me debe hacer poco Vale Zumbido tiene que hacerle bastante A medias Cara de Antonia Igual tiene que haberle hecho Vale Y ahora Cara de Antonia Va Va venga Que mate a este Vale Voy a curar yo también 60 Va a ser suficiente Ultra poción 90 Dame ultra poción Vale Curamos Mace cara de Antonia O finta me ha hecho Vale Me quita cero De usar Danzapluma Le bajo bastante El ataque Y zumbido Mofa Vale Zumbido para ti Le bajo la defensa especial Ahora tío Pinta lo aguanta Este zumbido Va mal de afuera Vale Bien eso Tengo el power Por cierto Es Pitu Rimer Está a punto de enviar A Tiebul Tiebul No Ataca antes Ah Que mama Vale Super eficaz Pero no Yo lo mato No lo mata tío Vale Otra ultra poción Está un poco bugueado esto What the fuck Y las plumas ahora han desaparecido Vale Sablar Tenemos otro fantasma Siniestro Zumbido Así que lo puedo matar ¿No? Vale Por lo justo para matarle Lo justo para matarle Perfecto Golpe critic Y ahora Me da Tiebul Voy con Y bien Un soplo divino Me sirve creo El soplo divino Me sirve Vale por Rimer Fuera ¿Quién a Rimer? No te a Rimer Mucho De asalado No 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 te a Rimer Mucho A Rimer Opi Evolución La grande Opi Talonflame por fin Talonflame 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 Que grande Me gusta mucho Talonflame Tío Puede ser uno de mis Pokes favoritos Posiblemente Me gusta bastante Talonflame ¿Me vas a prender Algún ataque de fuego Mejor? Sarto un sello De los que protege La sala de Rejad Vale Tengo que derrotar A toda esta gente La cuestión es ¿Quién me cura? ¿Eh? ¿Quién me cura? ¿Quién me cura? Quinta luna del sabio Tras de deshacerme Completamente de taller He empezado a repartir las gemas Entre mis mercenarios más letales A Meryl le he dado La del pirata La ha venido de maravilla Con su personalidad Aunque ella sabe Que aún sin la gema Es letal Maximiliano me ha costado Medio millón de pokémonedas Pero ya lleva consigo La del Kruppier La verena que se encuestre Hace años Y crié con mi hija Ella llevará la gema Del bailarín Vale Ahora está la sala de De la curación No podemos rendirnos aún Realmente no puede ser Eso con la suya Sé que debería estar Descansando como prometido Pero no puedo quedarme En brazos cruzados El tiempo que vale De dulzura Saneratus pokémon Grande Vea por ellos Let's go Ve, 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 ve Me he puesto a cerrar Por un sitio mágico Entonces me tengo que cargar Al otro también A otra persona Que haya por esta zona Vale, leeremos Leeremos Será parecido Leeremos unos cuantos textos ¡Ahí! De verdad Si no hubiese Estas cosas, tío Pokémon todo el rato Sería todo más dinámico Du décimo son de las hadas Hay noticias Los vientos nos pertenecen Con ayuda del enmascarado Nos hemos logrado Hacernos con ello El receptáculo ya no está vacío Por la energía Y tampoco le acompaña Déjame en paz Pelea Todo lo que he aprendido Sobre invocaciones Se lo debo arrillando Te dejaré avanzar Vale, vamos a por esto Lo cargamos Driflo Rebrora Es volador No lo va a matar ¡Oh, sí! Mabagweibo Mabagweibo Togetic No Rebrora Mata porque tengo Antiderretir Que bueno es Primera luna del héroe Estamos en peligro El enmascarado me lo ha comentado De primeras Parece que tenemos a alguien ¿Qué pretendes a votar mis planes? Blas Ha caído en combate De las prisioneras de Edelweiss No puedo permitirme Que dicho humano Y su tonta hada Acaben con todo esto Es hora de enviar a Kari Y los demás a prepararse Pues let's go Vale, peleita Contra otro ente de estos La gente esconde mucho más De lo que muestra Detrás de una dulce sonrisa Puede existir una historia De una cruel tragedia Dicho dolor puede ser materializado Acompáñale en su sufrimiento Encierra todo su llanto De todo modo Esa tú quien viva con ello ¿Holly? Vale, estos ¡Ah! Estos son amigos Pero son como visiones Que tengo De esta De Holly me acuerdo Seadra Seadra Vamos con Manuel Onda, vuelto Tengo para rayos De lujo, tío Pues rayo para ti Te lo comes enterito Con patatas ¡Ajá! ¡Mama huevo! Azumaril Te la meto Doblada Hostia, acualleto, eh Hostia, acualleto Chaval El dañito que me ha hecho ¿Y ahora? Zosla Opibas bien Pero es que tiene una mierda De ataque de fuego, tío Tengo ascuas de mierda ¿Cómo puedes tener ascuas? A nivel 35 No tengo un Llamarada Un algo Roda No sé, cualquier Me da igual Cualquier ataque de fuego Mejor que ascuas ¿Ascuas? A nivel 35, por favor Vale Uy, va Se me olvidó Mamahuevo El sonido ¿Vale? Se han roto los sellos Que protegía la entrada De la habitación de Rayad Perfecto Con lo cual Tengo los sellos rotos ya Ahora Voy a ir por la derecha Porque habrá Vale, hay pelea Con lo cual No voy a ir por la derecha Bueno, igual puedo ir Igual puedo ir Porque si es Re hocico Este Le puedo meter Con Con este bicho Le puedo meter Tiene problema Vale, Ray Aurora Mejor que el otro No me confunda No te golpees Lo matas Ve la Aurora Este movimiento Reduce el daño físico Y especial recibido Pero solo funciona Durante una Durante una ¿Qué? Durante una ¿Qué? No sé qué Durante qué Maguire Maguire Opi Joder, no me acuerdo Más guay Si es el ara O es el acero El acero Me equivoco mucho Con el otro, tío Siempre es lo mismo Pienso que es uno Y no es uno Es otro Vale, buenas cosas Pedrín Necesito Opi Que evolucione Que subas de nivel Y aprendas un ataque Mejor Porque yo no tengo Ningún ataque, ¿verdad? A ver, soy tontísimo Ya tengo aquí Lanzallamas No No tengo nada De nada No tengo nada De nada Que enseñarte Por aquí Vale Eh Curamos Curamos por aquí No hay tiempo que perder Salaré Y vamos a pelear Contra Rejato Rejato Ahí está Una mesa en medio Sabía que vendrías cara A tú y los entrometidos Que destruyeron los planes De Blast De The West Así que no has huido Estoy a sorprendente De por sí No tendría motivos De huir Después de todo Tu sed de venganza Tenía a buscarme Con el poder De los vientos De mi parte ¡Ja, ja! Me habéis puesto En bandeja de plata Y tú Puedes huir Si aprecias tu vida Solo quiero la cabeza De la bailarina Que me ha provocado Tanto estrés No perdonaré Su traición Ni hablar No tendrás nada fácil ¿Verdad, Flogana? Por supuesto No dejaré a cara abandonada Además se ha venido A por el ídolo de los vientos Muy bien Mira que te pensaban Tener algo de piedad Pero si así es Como quieres que sean las cosas Mientes Si Flogana hubiese accedido Habrías enviado Algunos de tus asinos Tras él No te conviene Que nadie sepa El tipo de persona que eres Así que la pipiola ha madurado Esto sería interesante Qué ganas tengo De ofrendar Vuestras ganas de ir a la ídola Cara no tiembles Si enteramos Podemos contra este tipo Gracias Flogana Tonterías Alas y veréis De lo que soy capaz Total de ser poderoso En este reino No me importa Estar solo en esto Pando de tenidores Uno a uno Zogar a la fuerza de Reyyad Es descomunal Si queremos derrotarle Habrá que unir fuerzas Yo mantendré al ídolo débil Tú enfrentarte a Reyyad Vale Me da contra el Reyyad Ok Maqué Pa, 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 pa Zangus Vale Zangus cuidado Ah ya empezamos De primeras Ya empezamos Con los busteos Mofa No puse al danzapluma Aquí hijo de la verga Tío Qué puto guarro Pacte un bocador Vale Joder Con la valla Reyybron Le va a hacer más daño Posiblemente Ahí, ahí anda Arrastra todo Vale A ver si soy capaz De congelarlo La mufa se acabó Esos busteos Tío Tan gordos Vale Es que ya empezamos Tío Ya empezamos Con las tonterías Vale Es agua Solo Es buen ataque especial Vale Puedo ir con Raichu Puedo ir con Manuel Bofete estático No falla Ese ataque rápido Me ha quitado todo Vale Lo paralizamos Y podemos usar Un rayo Es que con lo que Le ha subido Tío Es que no es Ni medio normal No es ni medio normal De verdad Venga Fea alegria Ah Pero este Joder Tiene movidas De Y nada más Para Ya me quita Todas Ya me quita Cosas Pues a tomar Por culo Muy bueno Pi Venga Nada Nada No puedo Me va a hacer algo Ultra poción Golpe aéreo Ah Tengo la F Usó Robar habilidad Eso es lo que hace La F Ah Porque tengo ladrón Se me ha olvidado Por el otro Y tengo ladrón Menuda mierda Absoluta Fuego salando Vale Me hace poco Se vuelve a subir La defensa Y la velocidad O sea Se ha vuelto a gustar Gustear todo Lo único Que le puedo hacer Ascuas Y le pueda quemar Creo que es lo Nada Ahora Eso es lo que Tenía que haber hecho Vale Pues quemado Y ahora a ver Quien le mata Este Soplo divino Cuchillada Me va a reventar ¿No? Vale Perfecto Soplo divino Vamos curando Se va quemando No uses Cura total Bueno Hubiese prefiero Que hubiese usado Cura total Fíjate Vale Por lo menos Zambus fuera Seviper ¿Es siniestro o es veneno? Ah No me acuerdo Vale Voy a jugar Creo que es veneno Solo O veneno siniestro Pues vamos a ver ahora Vale Es veneno Buen cabezado Zen Geadrenado Tiene geadrenado Tío Pero como puede Tiene geadrenado El Seviper Oh Ha me ha rentado De lujo Tío De lujo Jodun no Lo afecta Pero si Aquacola Pacto invocador Justo me tiene que hacer El Pacto invocador Tío Justo me tiene que hacer El Pacto invocador Ahora Cuando iba a hacer La Aquacola Fea alegría Tratemblor Tiempo la sombra Bueno pues nada amigos Así es la vida De este juego Escaldar Cuidado eh Mira voy a Ultra Poción Tengo que curar Perfecto Perfecto ese cambio Perfecto ese cambio Soplo divino Iba a decir reflejo Pero no Golpe crítico Grande Venga Jodun Y sigue gusteándose Me baja la defensa especial Y la defensa normal Vale Soplo divino Pacto invocador Me va a matar No Quitale muchísimo Vale Lanciamas no aguantas Vete a la mierda Vete a la mierda Vale pues nada Game over Eh Nada dejo aquí el episodio Y mañana vamos a por esto otra vez Pues hasta aquí el video de hoy Muy buen episodio Hemos acontado la realidad Y hemos pelado contra él Pero hemos perdido Así que mañana Volveremos a pelear Y continuaremos con la beta Voy un par de poco más que decir Gracias por ver el video Espero que os haya gustado Si ya sabéis que les ha gustado Comentad para qué os ha parecido Compartéis este video con todos nuestros amigos Os invito a la campanita Para las notificaciones Que les guste un nuevo video Y nos vemos en el próximo video De Pokémon Chau 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 ¡Gracias!